Oigan, pues estoy contenta porque les quiero presentar una nueva sección que se llama Entre visitando, que voy a ir a casa de los famosos a descubrir nada de chisme, sino otra parte de su vida, cómo viven, cómo la pasan, cómo comen, cuáles son sus hobbies. Y la primera fue Ana La Salvia, que me dio la oportunidad de estar en su casa y quiero que la veamos juntas. Ya casamos. Estaba soltera. Ya sé, antes soltera, ya casaba. Se casó apenas. Pues ya llegamos aquí a casa de Ana La Salvia. Vamos a tocarle el timbre para que nos reciba y platiquemos un poco más de su vida, cómo está como profesionista, como mujer, como mamá. Así que vénganse. Los invito. ¿Quién es? Soy yo, amiga. Ay, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Oye, a mí me gusta que acompañe todas las cosas. Claro, uno con guardaespaldas, no es para menos. Ay, qué buena onda. ¿Nos sentamos para platicar? Sí. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien. Muy contenta, Anita. ¿Qué gustó? Tanto tiempo. Sí, fíjate que cuando iba a venir para acá estaba viendo las fotos y vi una foto donde estábamos juntas en un programa de televisión. Y jóvenes. ¿Verdad? ¿Tú a qué edad llegaste de Venezuela a la Ciudad de México? Yo llegué a las 19 cumpliendo 20. Me contactaron y me dijeron que se quería ser actriz. Y estaba o entrar en el Miss Venezuela o venirme a México. ¿Y preferiste? Mil veces. O sea, se me hacía más interesante estudiar actuación. Pero y tú, o sea, tu vida como tú la viste ya cuando veniste a México con tu contrato y todo, ¿ha sido más o menos como pensabas? Sí he cumplido la mayoría de mis metas. Estoy muy contenta con lo que he hecho. Oye, pero ¿y la belleza que tanto te ayudó o que tanto a veces es un obstáculo? Porque cuando todo el tiempo te dicen qué bonita, qué guapa, qué no sé qué, luego no te dan oportunidad de otras cosas. Ajá, vaya, sí soy bonita, pero ser bonita no quiere decir que soy ligera, porque de pronto combinan la belleza con que... Eres tonta. O eres ligera. Primero, como eres actriz, es complicado casarte porque ningún hombre va a querer que su mujer se esté besando con un hombre a nivel nacional y no con cualquier hombre. Todavía somos un México un tanto machista. México, Venezuela, Colombia, muchos países latinoamericanos tienen ese machismo. Pero mira, sí lo lograste cambiar, porque cambiaste tu forma de vestir, te metiste a hacer conferencias, o sea, otras cosas que te han llevado por otro camino. Me metí a hacer conferencias cuando me salí de conducir, que renuncie, porque ya no tienes 18 años, ya quieres envejecer dignamente y empiezas a vestirte de acuerdo a tu edad, o sea, no puedes. No es que, ay, ya te casaste. Sí, en parte sí, pero tienes que vivir tu edad. Y entonces, bueno, como actriz has cumplido todos tus sueños. Como actriz me ha ido muy bien. Te digo, hice este cambio primero a conducción porque quería realmente tener una familia y también el tiempo, si quería tener hijos, siendo actriz es imposible porque los horarios de las actrices son muy pesados para estar con bebé. Y ya, obviamente, me casé, ya empecé a tener una mejor carrera y empecé a buscar a diferentes consultorías y me asocié con una consultoría. Y empecé a hacer conferencias. Y me empezaron a llamar otra vez. ¿Otra vez? Me llamaron para destino. O sea, muchas personas me dicen, ya, relájate, ahorita como voy a casar, ya cásate y vete a tu casa y relájate y sé feliz. No, porque es, es, la pasión que se vive en la actuación es única. Ay, pues me parece muy bien. Pues vamos a pasar más para allá porque vienes a otros de tus hijos y esa es la parte, ya hablamos de la parte profesional. Ok. Por allá vamos a hablar de la parte de mujer, ¿te parece? Ok. Muy bien, me parece bien. Vengan, vamos. ¿Has viajado con tus hijos? Porque a nosotros nos gusta viajar. Ay, sí. A toda la gente. Y sobre todo viajar con los niños es maravilloso porque su mundo es maravilloso. Y ahí están con tus tres hijos. Este es en París, en el Museo de Luz. Este es en Venecia. Mira, en Venecia con los tres peques, muy guapos. Difícil que se acuerden. Este fue mi primer viaje con ellos a Europa. Será para salir increíble. Aquí estamos en Florencia. A él. Mira qué bonito. Ay, pero qué padre poder tener estos recuerdos. Ya me voy. Ya te vas. Pero voy a regresar a trabajar porque mucha gente dice, se va a retirar. No. No me voy a retirar. Ahora estoy en la gira de Divinas. Que estoy, vamos a ir a Navajoa, Hermosillo, Los Mochis. Es un trabajo que te flexibiliza a poder vivir en diferentes países sin ningún problema. Y ahorita mi nueva relación la estoy disfrutando muchísimo. A ver, enséñanos una foto del novio. Aquí tengo la foto del novio. El novio. Aquí está. Con la familia. Pero mira qué padre. Y es un buen nombre. O sea, por eso te estás decidiendo porque es una buena persona. Es una estupenda persona. Quiere a mis hijos que es lo más importante. James viene con toda la intención de ser familia. Es lo que realmente quiere. Yo también quiero lo mismo. Con la libertad que tiene cada quien. Estoy muy contenta. Muy feliz. Como mujer, como mamá, como esposa. Un buen hombre. Comenzamos con el pie derecho, conociéndonos. Queríamos lo mismo. Porque yo creo que lo más importante de una relación es saber que van al mismo lugar. Que tienen los mismos valores y la misma educación. La verdad que estoy muy contenta. Pues me parece muy bien. Y ahora, a continuación, vamos a verte tocar el piano. Que nunca te hemos visto en televisión tocar el piano. Aunque sea, no sé, aunque sea así, los changuitos. Pero, pero canciones son muy, eh, ¿ok? Pues ya estamos aquí en el piano. A ver, ¿qué nos vas a tocar? Bueno, yo nada más toco, les aviso canciones como de niñas como así, ¿no? A ver. O toco algo así. Mi hija toca mejor. Ven, mi amor. A ver. Tú tocas mejor. No, ella toca como los dioses. Yo ya. A ver, que nos toque algo. Miren, qué bonito. Las de... ¿Esta se la sabe? Sí, miren, eso sí, miren. A ver, van a tocar una. No, pero a la izquierda. Tú tocas la izquierda. Espera, espera, espera. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Pues está padre, otra mirada, ¿no? Otra mirada a la vida de los famosos, que a uno le gustaría ver, pues, cómo viven, qué hacen, cuáles son sus jóvenes. Yo no sabía, por ejemplo, que tocaba el piano, Ana La Salvia. Mira. Entonces, bueno, pues, los invito para que nos digan a quién quieren que entrevistemos, para que nos den ideas a quién les gustaría ver en esta sección. Yo a Paulina Mercado en su caso. A ver si Ernesto y Anita me dejarías. En mi casa, arreglarme, en mi casa, que estoy en mi sosa. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.